¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Donde vamos a enseñaros bastantes cositas y bastante épicas Tengo novedades, tengo noticias del nuevo DLC gratuito, el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y lo vamos a comentar aquí en el canal, pero antes de nada quiero que le deis al botón de like en este vídeo Lo más rápido que podáis, una persona, un like, a ver si llegamos al mismo número de likes que visualizaciones Y activad la campanita, porque estamos haciendo directos preparándonos para el DLC 11 Preparándonos para este nuevo contenido y además vamos a subir una serie del GTA San Andreas remasterizada Con lo cual vais a tener que ver el canal y vais a tener que seguirlo porque nos va a encantar Ghost Ninja, Kakarote, Patroller, gracias por permanecer en este vídeo Mi nombre es Mark, vamos a empezar con la información Como ya sabéis, filtré hace poquito que Beku entraría, lo hice en Twitter Me podéis seguir también, lo tenéis todo en la descripción Dije que Beku iba a ser el nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Nuevo personaje, luego corregimos y dijimos que iba a ser, pues bueno, pues la nueva mascota, ¿no? Como ya sabéis, en el DLC 11 gratuito, supongo que se enseñará todo en el evento del día 22 de julio Para nosotros en España 23 a la 1 de la mañana y que celebraremos y daremos cobertura en nuestro canal de Twitch Canal que tenéis abajo en la descripción Pues bueno, pues ya sabéis que han filtrado pues este personaje como mascota Y además lo hablamos aquí en el canal, pues hoy se ha confirmado en la revista VJAM que vais a tener aquí Vamos a hablar sobre esto porque hay bastantes novedades Como veis, Beku, la fusión fallida de Goku y Vegeta va a estar disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 No solo eso, mirad en las miniaturas del lateral como está Me gusta esta mascota, como te sigue la mascota, como está contigo No sé si esto será dentro del modo foto o dentro de lo que viene siendo el videojuego, ¿vale? Dentro de que nos sigan las mascotas Molaría mucho que nos siguiesen las mascotas porque es realmente algo interesante Y como ya sabéis ya tenemos disponible como mascotas a Beku, a Chaoz, ¿vale? Kevin, ahora no puedo, a Chaoz, por cierto un saludo Kevin, ¿eh? A Chaoz y también tendremos a, pues bueno, pues Zenosama y Boo, ¿vale? Boo el gordito, con lo cual está bastante bien en cuanto a contenido Pero hay más, ¿vale? Hay más Esta actualización va a salir para Nintendo Switch, para PC, para Xbox y para PS4 Para todas las plataformas de Xenoverse, ¿vale? Esto es muy interesante porque añaden cositas Pero ¿os acordáis que os dije lo de las pantallas de carga? Y salió una foto de la pantalla de carga de la Callejín del Tiempo con Trunks y todo eso Pues bueno, hay más cositas en esta scan Hay muchísimas más cositas Aquí tenéis, y esto solo es una página Las nuevas pantallas de carga Oiga, yo creo que esto, sinceramente, esto molaría actualizarlo si tienes un nuevo videojuego, ¿no? No sé por qué tanta actualización, no sé por qué tanta cosa Pero bueno, aquí tenéis las pantallas de carga Yo no sé qué van a hacer en el evento, si van a anunciar un nuevo Xenoverse, no lo sé Pero están actualizando el 2 muchísimo Y la verdad es que me está gustando Pero por otra parte, considero que estas actualizaciones parecen como si quisieran hacer un juego nuevo O lanzasen un juego nuevo, ¿no? Tenemos la pantalla de carga de Goku en naranja con la ropa de Goku tirada al suelo Tenemos las de Vegeta, la de Vegeta está más ordenada, en color azul Tenemos la de Piccolo en verde Y tenemos la espada de Trunks Y esto es la scan que ha salido en Dragon Ball Xenoverse 2 Esto de las mascotas realmente va a ser algo increíble Va a ser algo brutal Mirad a Beku, ya lo tenéis ahí No sé si se podrán comprar en la tienda de maneras TP Si se podrán hacer algo completamente diferente con esto Pero lo importante es que la Saiyan Squad unida jamás será vencida Y que estaremos aquí dando cobertura del evento del día 23 Y que cualquier novedad, cualquier noticia la vamos a subir en este canal de YouTube Así que es muy importante que le deis al botón de like Que activéis la campanita para más vídeos como este Desde aquí Saiyans deciros que muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por apoyar los vídeos de Xenoverse 2 Y por todo el apoyo que me dais Activad la campanita por los directos que hacemos de Dragon Ball Por todos los vídeos que voy a subir aquí en el canal Por la serie del GTA San Andreas Y por supuesto, seguidme en Twitch Que lo tenéis en la descripción Me habéis seguido más de 200 esta semana Es donde estamos haciendo directos del GTA San Andreas Cogiendo las ostras, cogiendo los grafitis Haciendo un montón de cosas Así que ya sabéis, Saiyans Darle al botón de like Suscribiros Esta es la nueva información del día de hoy Darle al botón de like Para que salga pronto el DLC 11 Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao, chao!